Más que nunca no sé qué hacer ¡Eso, todos! ¡Vamos conmigo! Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Y el espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente baja y baja Siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Muy mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú ¡Todos conmigo! No hay nada más que ti Es difícil de vivir sin ti ¡Eso, todos! ¡Eso, todos! ¡Eso, todos! El cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más que ti ¡Eso, todos! 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 Se Hel delicosa No hay nada más que 2022 ¡Es difícil oíralo, ¡Feliz!